El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó que haría una investigación de oficio por presunta divulgación de datos personales a Ticketmaster. Esto luego de que la empresa confirmó vía correo electrónico que habían sido hackeados. Ticketmaster notificó vía mail a sus clientes en América del Norte sobre un hackeo masivo en el que su información personal pudo haber estado involucrada. Por ello, el INAI compartió un comunicado donde detalló que las empresas que tratan con datos personales están obligadas a cumplir con los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. La dependencia explicó que las empresas privadas están obligadas a mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger los datos contra daño, pérdida, alteración o tratamiento no autorizado. A través de redes, los usuarios denunciaron que fueron notificados dos meses después del hackeo. Los datos presuntamente obtenidos serían nombre e información de contacto, así como detalles sobre los métodos de pago, como números de tarjetas, de débito y crédito y fechas de expiración. El INAI invitó a las personas a denunciar ante cualquier uso indebido de su información en los números correspondientes, correo o en sus instalaciones, con el formato que se puede encontrar en su página oficial. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.